A esa persona que te inspiró cuando apenas eras un niño. A esa persona que hasta en los momentos más difíciles, siempre estuvo allí para aconsejarte y darte una mano. Que te corrigió cuando las cosas no salían tan bien. Y que te felicitó cuando te luciste con una buena nota. A esa persona que te guió durante tantos años para que aprendieras todas esas cosas que hoy sabes. Buenos días. Sí, papá. En el fondo debes entender que eso es muy importante. Que te ayudó a descubrir un universo mágico donde todo era posible. A esa persona que te impulsó a cumplir tus sueños cuando parecían inalcanzables. Gracias, maestro. Gracias por hacer de Colombia un país mejor.